Arde Madrid, cancela su segunda temporada por decisión de sus creadores, El País. Costa de cancelar el rodaje de la exitosa serie sobre Abba Garner ha sido dolorosa y complicada por toda la ilusión que había generado. Nuestro agradecimiento inmenso a RobaMovistarPlus por estar ahí apoyando el proyecto y por entender y respetar nuestra decisión. Es muy difícil saber cuándo se tienen que parar las cosas y más con una serie como esta, porque el éxito es muy severo y muy esclavo, pero para nosotros la serie ya está cerrada, explica el actor y director, que asegura que esta segunda temporada la tenían ya planteada, pero no escrita. La decisión ha contado, según León, con la comprensión y el respeto de la cadena Movistar. Lo que pase en el futuro, nadie lo sabe, pero Paco León no deja cerrada ninguna puerta. Paco León por su parte viajará en breve a México para continuar el rodaje de la serie La Casa de las Flores. Los ocho capítulos de media hora de su ahora única temporada están ambientados en el Madrid de los años 60 y la época en la que la actriz Abba Garner residía en la capital de España. En pleno franquismo, Gardner vivía su propia Dolce Vita en una realidad muy diferente a la de la mayoría de los españoles. Según anunció la propia plataforma, más de 1,2 millones de personas vieron alguno de los episodios en los cuatro primeros días tras su estreno, de lo que un 25% vio la serie completa en esos primeros días. Además, fue una de las creaciones de Movistar que más conversación social generó y la primera que la plataforma estrenó en simultáneo en Latinoamérica.